Presente Ingeniero Gracias Erika Católico Presente Ingeniero Gracias Gabriel Silva Gina Becerra Presente Ingeniero Gracias Gina Gabriel Silva Presente Ingeniero Andrés Coronado Presente Ingeniero Gracias Héctor Aponte Presente Javier Pineda Presente Ingeniero Gracias Jefferson Bastidas Presente Ingeniero John Rangel Presente Ingeniero Jimmy González Presente Ingeniero José Sánchez Presente Ingeniero Diego Gracias Juan Sebastián Juan Sebastián Sepúlveda Presente Ingeniero Presente Ingeniero Laura Espitia Presente Ingeniero Oscar Leguizamo Oscar Leguizamo Presente Ingeniero Presente Ingeniero Mario Reyes Presente Ingeniero Edgar Molina Presente Ingeniero Aura Moreno Presente Ingeniero Presente Ingeniero Duván Ortiz Presente他 Presente Ingeniero Duván Uribe Presente Ingeniero Gracias Willinton Vargas Presidente Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, William Rincón. Wilmar Ruiz. Gracias, Wilmar. Gracias, Wilmar. Bueno, entonces, ¿alguien hizo la demostración que dejé para lo que era para ayer? Pues algo se molió, ingeniero. ¿Algo qué? Algo se trató de hacer, ingeniero, pero de que hayamos llegado, pues, estaba como un poquito complicado. Con todo respeto, con el respeto que usted merece, eso no es una cosa del diablo. Pues lo que hice mis compañeros, intentamos mulear algo, hay como unas aproximaciones que se hicieron, pero llegar al resultado así teórico que usted presentó, no. Bueno, entonces, los que hicieron algo, envíenme a mi correo lo que hicieron. ¿Hasta qué hora podemos enviar a ese, ingeniero? Pues por el tema de que, pues, lo tomamos a papel. Sí, hasta las, hasta qué, hasta las 3 de la tarde. Ah, listo, ingeniero. Listo, ingeniero. No se vale repetido. Ingeniero, ¿le puedo enviar las fotos? Eso, gracias. Toca, mandarlo lo más. Las fotos. Las fotos. Para que sea rápido. O si quieren, envíenme, envíenme las fotos. Perfecto, chicos, ingeniero. Envíenme las fotos a Hangouts. Listo. Más fácil por ahí, más rápido. Listo, por el chat. Ahí, ahí espero las fotos para los que lo hicieron. Hasta las 3. Entonces, y ahí le respondo cuánto, lo máximo era 0,3. Entonces, ahí, ahí miramos. Listo. Bueno, lo otro es comentarles cuál va a ser la didáctica del parcial que va a ser el jueves. Listo. Entonces, la didáctica o metodología va a ser la siguiente. Ustedes van a tener, o sea, deben buscar un sitio adecuado para que puedan resolver su parcial. Donde no haya ruido, o el menor ruido posible. Donde estén concentrados, donde estén solos. Van a activar su cámara y su micrófono. Y yo les voy a proyectar el parcial en, acá por Meet. Y van a tener, van a tener, van a tener, a ver, les digo, lo tengo notado por acá. Y van a tener 15 minutos para subir el parcial a, a la plataforma. Listo. Entonces, el parcial va a estar de 10 a 12. Y el link se cierra a las 12 y cuarto. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben preparar, lo más fácil es, la herramienta en el celular para poder escanear. Listo. Entonces, un momento voy a proyectar mi celular para que lo vean. Listo. No sé si, a ver un momento. Me confirman cuando ya vean la pantalla de mi celular. Listo. Listo. Entonces, a ver, entonces, ejemplo. Yo tengo por acá, esta aplicación es muy, muy fácil de usar. Acá, Adobe Scan. Listo. Listo. Ahí, pues le colocan el nombre. Puede ser parcial, una electrónica de potencia y el nombre para saber. Ah, bueno, pero igual lo suben por el link. Entonces, no hay ningún problema. Le dan guardar. Y ya. Entonces, tienen ahí su documento. Listo. Tienen ahí su documento para que lo puedan subir. Esta es la forma más fácil y más rápida, la que yo les recomendaría. Listo. Entonces, esa es la metodología del parcial. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, o sea, digamos, en el parcial siempre tenemos que tener encendida nuestra cámara y nuestro micrófono. Sí, señor. Ah, listo. Y el parcial, digamos, o sea, ya para estar viéndolo constantemente y si se nos llega a ir al internet, su merced no nos lo va a bajar por el aula. O sea, con tiempo. O su merced no nos lo va a bajar para descargarlo y que nosotros lo podamos mirar constantemente en el computador. Yo se los voy a proyectar ahí en el computador. Sí. Ah, ok, ok. Ah, listo, Ingeniero. Para que lo tengan todo el tiempo y lo tienen ahí. Ah, listo. O sea, que no hay posibilidad de descargarlo por ninguna fuente, ¿sí? Como para tenerlo ahí en el computador. Si no, tenemos que entrar directamente siempre a la... Sí, claro, tienen que estar y tienen que estar en la reunión de Meet. Ah, listo. Listo, Ingeniero. Listo, ya. Listo. Perfecto. Debe siempre. Ahí está. ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda? Listo. ¿Y toca simular algo, Inge, o...? ¿Señor? ¿Toca simular algo o esto teórico? No, solo teórico. Ah, listo, Inge. Sí. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda. ¿Qué pena, Ingeniero? ¿En el parcial se puede utilizar Internet y los apuntes o cómo sería? Sí, pues, o sea, igual estoy absolutamente seguro que no van a encontrar la solución en Internet. Entonces, si quieren utilizar Internet y sus... Los apuntes siempre los dejo sacar, entonces. Pero estoy seguro que en Internet no van a encontrar la solución. Listo. O sea, ya es... ¿Qué es? Es... Un... Digamos, la honestidad de cada quien que pueda utilizar... Por ejemplo, ¿qué les dejo utilizar? Les dejo utilizar normalmente sus apuntes y... Y pues van a tener ahí la disposición de Internet. Entonces, si necesitan mirar en algún Internet, pues que lo hagan. ¿Sí? De la... Del simulador, pues yo les digo no lo utilicen. ¿Sí? Pero pues ya está en... Cada quien sí quiere entrar y... 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 Y utilizarlo y... Y pues que aparente que no lo utilicen. Pero los recursos que yo dejo utilizar es el... Eh... Es sus apuntes, el material que tienen en el aula, que... Pues para mí es muy completo. Y... Y la disposición sí necesitan buscar algún Internet. Pero pues lo que les digo no lo... La solución no está en Internet. Y con respecto a lo que dice William. Entonces dice... Eh... Cuando se conectan... Usuarios... Muchos no se descone... No se... No lo entendí. Que deberíamos hacer un simulacro de parcial. Pues... Lo hacemos... O sea, ¿el simulacro de parcial a qué se refiere? ¿A un taller? No, yo creo que se refiere a que... Todos nos conectemos con la cámara activa para que no se trabe la llamada. Ah, ya, ok. Sí, igual pues nadie va a estar hablando. Sí, entonces... No hay... No hay ningún problema. Si quieren el martes entonces hacemos... No sé, cinco minutos de clase con todos... La cámara encendida. A mí sí me parece hacer el simulacro ingeniero. Por lo que pues... Creo que quizás... Por ejemplo en mi caso... Yo vivo con mis sobrinos. Yo tengo tres sobrinos pequeños. Entre la de uno a seis años. Pues en cierto momento... Pues hace mucho río y quizás eso es concentrar los demás. Pues en mi caso, ¿no? Sí. Y imposible irme. Me tocaría a la calle y menos en la calle. Sí. Ya, entonces... Pues digo yo, ¿no? Ya. Tocaría hacer el simulacro que pasa. Listo. Entonces el martes... Pues hacemos cinco minutos de clase con... Todos con la cámara y el micrófono encendido. Para que miren. Cómo les... Cómo les va. Listo. Listo. El... Ok. Gracias, Felipe. Sí, o sea... De la conexión que se caiga o no se caiga... Eso es... Con respecto al internet de cada uno. ¿Sí? Entonces... Entonces... Eh... El... El martes miramos cómo va la conexión de cada... De cada uno y qué tal se siente. Eh... Ingeniero, disculpe. Señor. Usted de casualidad de pronto no... Tendría un espacio que nos pueda regalar... No sé, un tipo de ejercicios para realizar. O sea, la idea sería no evaluables con tal para orientarnos más o menos de cómo va a ser los problemas que vamos a afrontar en el examen. Sí, sí, claro. Ese... Ese... Eh... Iba para eso. El martes vamos a hacer una sesión de... De un ejercicio. Uno o dos ejercicios, los que alcancemos a mirar. Y de una lista de ejercicios que yo les voy a dejar a ustedes en Dropbox. Para que los... Para que los revisen y se preparen para el... Para el parcial. Entonces, de uno de esos, el martes lo vamos a explicar. ¿Listo? Gracias, Ingeniero. Otra preguntita. Señor. ¿Trifásicos también entra en el parcial? No, no, señor. Entra lo que vamos a ver... Eh... Lo que vimos el martes y lo que vimos hoy. O sea, lo que vamos a ver hoy. Ok, Ingeniero. Muchas gracias. Ahí está. No sé si hay alguna otra duda. Listo. Entonces, eh... Iniciamos. Voy a proyectarles... Mi pantalla. Entonces, eh... Me avisan cuando la vean, por favor. Ya se está viendo, Ingeniero. Listo. Entonces, eh... Hoy vamos a ver el rectificador de media onda. RLE. ¿Sí? Entonces... Ese rectificador es el siguiente. Tenemos nuestra red alterna. Nuestro diodo. Y nuestra carga. Entonces, esta carga... Eh... RLE. ¿Sí? R... L... E... Por lo general... Está asociado a que es una carga genérica. ¿Sí? O sea... Es... Eh... Es la forma de representar... Eh... Una carga en general. Porque las cargas pueden ser inductivas. Pueden ser resistivas. Y hay algunas que tienen componente de C. ¿Sí? Ejemplo. La carga RLE por... Eh... Digamos que... Que se conoce... O más fácil de ver... Es un motor. ¿Sí? Entonces... Eh... Por el bobinado... Pues tiene resistencia al cable... Y la inductancia. Y el movimiento... Pues tiene una fuerza... Una tensión. ¿Sí? Una tensión. Entonces... Eh... Nosotros podemos... Eh... Analizar... El rectificador con este tipo de carga. ¿Sí? Esa es... Digamos que la carga más común. Y... Eh... Y tenemos nuestra fuente alterna. ¿Cierto? Entonces... Nuestra fuente alterna... Nosotros la conocemos como... Eh... De tipo senoidal. Entonces... B pico... Seno... De omega t. ¿Listo? Eh... Es un circuito... Es serie. Entonces... Solamente va a existir una corriente. ¿Sí? Eh... También conocemos que... Eh... Pues va a existir un voltaje en la resistencia. ¿Sí? Que va a existir un voltaje en la inductancia. Y nuestra fuente eje. ¿Cierto? Entonces... Eh... Lo principal. Como nuestro... Nuestro circuito... Que nosotros vemos ahí... Eh... Es de tipo resistivo e inductivo. Entonces... Eh... ¿Quién nos define la corriente del circuito? La corriente del circuito... Eh... La define la carga. ¿Cierto? Entonces nuestra carga es RLE. ¿Listo? Entonces... Esa corriente va a estar en términos de nuestra carga. Y también... Pues obviamente de nuestra entrada. Dependiendo cuando esté activo el diodo. Y cuando no esté... Eh... Activo el diodo. O cuando está en saturación. O cuando está... Cuando está en corte. Entonces lo primero que... Hacemos en un circuito... Serie. Pues es analizarlo. ¿Y qué forma podemos tener? ¿O qué herramientas tenemos para utilizarlo? La ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cierto? Entonces... Entonces... Esa ley de voltajes de Kirchhoff nos dice... Mire... Analice las caídas... De voltaje... En ese circuito... De lazo cerrado. O en ese circuito serie. Entonces vamos a analizarlo. ¿Cierto? El primero que tenemos por acá... El voltaje en la resistencia. El segundo... El voltaje en la inductancia... Entra por positivo... Más la fuente... Y este... Que es... Fase... Neutro... Entonces... Entra por neutro. Menos el voltaje entrado. Y la ley de voltajes de Kirchhoff dice... Que la sumatoria en un... De los voltajes en un lazo cerrado... Debe ser igual a cero. Sumatoria algebraica. ¿Listo? Entonces... ¿Qué es el voltaje en la resistencia? El voltaje en la resistencia es... La corriente... Por el valor de la resistencia. ¿Cierto? ¿Qué es el voltaje en la inductancia? L de I de T. ¿Cierto? La fuente de voltaje... Pues tiene su... Su valor E. Y el voltaje de entrada... Que es... V pico... Seno... De omega T. ¿Cierto? Eso es igual a cero. Entonces... ¿Qué dejamos? La variable desconocida... Que es I... A un lado... Y las constantes... O bueno... Los valores conocidos... Al otro lado. Entonces tenemos por acá... Que... Pasamos... La senoidal al otro lado... Y el valor de c al otro lado. Al otro lado de la igualdad. Entonces... V pico... Seno... De omega T... Menos E... ¿Cierto? Es igual a... L de I de T... Más... I por R. ¿Cierto? Esa es nuestra ecuación diferencial. ¿Cierto? ¿Alguno recuerda cómo resolver esa ecuación diferencial? Sí, señor. Despejamos los... Despejamos los... Despejamos solo la derivada de nuestro lado. O sea... Subimos... Pasamos todo. Dejamos despejado solo de I sobre T. Después pasamos de T a la izquierda. Y de I lo dejamos con respecto a los términos de I. Bueno, pero... Pues eso es... Eso es... Simplemente dejarla... Sin el coeficiente. ¿Pero cómo se resuelve una ecuación diferencial? Es no homogénea. Se tocaría... Con dos constantes. Engruparlas. Sí. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Porque esto es circuitos 2. Quien resuelva esta ecuación diferencial. Esta. Que es muy sencillita. Tiene... 0,2 en el parcial. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se debe llegar? Ustedes... Recuerdan que tienen... Esa ecuación diferencial se soluciona en dos formas. La parte particular... Y la otra parte... ¿Se la recuerdan o no la recuerdan? Hay una solución particular y una solución general. Si mal no estoy. Sí. ¿Y a qué podemos asociar la solución particular? Y respuesta natural y respuesta forzada, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que esa corriente, ¿cierto? Esa corriente que es nuestra incógnita en el circuito, va a tener una respuesta natural y una respuesta forzada. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas fuentes de excitación en el circuito tenemos? Dos. La senoidal y la de C. Entonces, va a existir una fuente, una respuesta natural, ¿cierto? Para nuestro circuito, perdón, para nuestra fuente de C, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es esa respuesta natural de esa fuente de C? Entonces, vamos a llamarlo acá. De nuestra fuente de C. Era A, E, a la menos R, sobre L, por T. ¿Sí la recuerdan? Para un circuito RL en serie. Y nuestra respuesta forzada, ¿cierto? Que es A. ¿Sí? Ahora, ¿ese A cuál es? Pues depende de esta fuente. Entonces, esta fuente, ¿cierto? Esta fuente es una fuente de C. Entonces, ¿cuál es su respuesta de C en corriente? Pues esa fuente dividida en el valor de la resistencia. Porque la inductancia en ese punto no tiene respuesta. En D C la inductancia no representa. Ahora, nuestra respuesta natural, ¿sí? Nuestra respuesta natural, ¿cierto? Nuestra respuesta forzada para la fuente AC, ¿cierto? ¿Cuál es esa? Esa respuesta es un V pico sobre Z, ¿cierto? En donde Z es la impedancia del circuito de la misma respuesta de la fuente de excitación, seno de omega T menos fi, ¿cierto? Ese es el desfase producto de nuestra inductancia. Entonces, perdón, que esta respuesta natural, esa respuesta natural es igual, o sea, es única para los dos circuitos. Ahora, nosotros, ya sabiendo que nuestra función, ¿cierto?, de corriente es una respuesta, una corriente forzada en DC, más una corriente forzada en AC, más la respuesta natural del circuito, ¿cierto? Que tenemos, tenemos que la corriente forzada es E sobre R, la corriente forzada en AC es V pico sobre Z seno de omega T, y esto es lo que yo quiero que ustedes demuestren, porque esta, ¿cierto?, es la solución de la ecuación diferencial para esta fuente, ¿cierto? Eso es lo que quiero que analicen, porque esta, esta fuente senoidal, como respuesta forzada, da esta seno con este ángulo de desfase, ¿cierto? Entonces, de acá, ¿qué tenemos? De esta de acá, tenemos que Z es la raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L, esto al cuadrado, y que phi es la tangente, el arco tangente, ¿sí?, de omega L sobre R, ¿listo? ¿Listo? Si es, si es claro esa parte, si lo recuerdan, porque esto es circuitos. ¿Si están por ahí? Sí, eso sí. ¿Eso sí? Listo. Entonces, eh, listo. Entonces, estábamos construyendo nuestra ecuación de corriente. Nuestra ecuación de corriente, la respuesta natural de la fuente de C, perdón, la respuesta forzada de la fuente de C, respuesta forzada de la fuente alterna, más nuestra respuesta natural, que es A, E a la menos R sobre L por T, ¿cierto? ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra variable independiente, que se llama omega T, ¿cierto? Omega T, que es nuestra variable dependiente, pues siempre esté al lado de la T, ¿cierto? Porque miren que acá en nuestra respuesta natural solamente tenemos a T, entonces debemos, digamos, que adecuar esa función. Entonces, tenemos B pico, perdón, B pico sobre Z, seno de omega T, ¿cierto? ¿Cierto? Más Fi, tenemos nuestra variable independiente, menos E sobre R, más A, E a la menos R sobre L por T. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues acá multiplicamos arriba y abajo por omega, ¿cierto? Para que nuestra función de corriente, para que nuestra función de corriente nos quede como B pico sobre Z, seno de omega T menos Fi, E sobre R, más A, E a la menos R sobre omega L por un omega T. Y ya tenemos toda nuestra función en términos de omega T, que es nuestra variable independiente. Ya saben los beneficios de manejarlo de esa forma. Listo, entonces, ¿qué incógnita tenemos en nuestro circuito? En nuestro circuito tenemos la incógnita A, ¿cierto? Ya lo voy a replicar acá para que lo tengamos correctamente. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos como característica de este circuito? ¿Cuándo conduce el diodo? ¿Cuándo puede superar la barrera de potencial de la fuente S? No, más fácil. Cuando el ánodo es más positivo que el cátodo S. Entonces, si nosotros analizamos esta función de corriente, ¿cuándo conduce el diodo? Entonces, el diodo conduce cuando está en directa, ¿cierto? O sea, cuando el ánodo es más positivo que el cátodo. Entonces, analicemos nuestra señal de entrada, que es la que gobierna esto. Entonces, tenemos en nuestro diodo, ¿cierto? En el ánodo tenemos a la fase del voltaje de entrada. Y en el cátodo, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos la fuente DC. ¿Listo? Ahora, ¿eso cómo se analiza? Eso se analiza cuando el diodo está abierto, ¿cierto? Porque yo necesito saber cuándo el diodo se va a encender. Entonces, ¿cuál es el estado en el que transcurre esa transición? Cuando estaba abierto y va a estar cerrado, ¿cierto? Entonces, el diodo está abierto. Entonces, vamos a hacer acá un circuito equivalente, ¿cierto? Entonces, la transición de abierto a cerrado. ¿Cuál es esa transición? Entonces, tenemos nuestra fuente, nuestro diodo abierto, nuestra resistencia, la inductancia, la fuente. Y voy a borrar un momentito esto de acá para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? Entonces, en el ánodo y en el cátodo, ¿cierto? ¿Qué está en el ánodo? Está la fase. ¿Y qué está en el cátodo? Como esta parte está abierta, ¿cierto? Entonces, no existe resistencia, no existe inductancia, es un solo cable. El positivo de la fuente, ¿cierto? Este positivo de la fuente, pues se ubica acá. Entonces, el positivo de... ¿Listo? Entonces, ¿cuándo va a transcurrir ese... O cuándo el diodo va a pasar de abierto a cerrado? Pues cuando la fuente... Perdón, cuando la fase sea mayor a la fuente E, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo sucede eso? Eso sucede cuando BI, ¿sí? Es mayor a E, ¿cierto? Ahora, ¿en qué instante de tiempo se produce esa transición? Entonces, en el instante de tiempo que se produce es cuando BI es exactamente igual a E. O sea, ese es nuestro punto, ¿cierto? Entonces, abierto cuando BI es... BI es menor que E. Y cerrado cuando BI es mayor a E. ¿Y cuándo se produce la transición? Cuando BI es igual a E. Entonces, acá tenemos... BI es B pico seno de omega T. Debe ser igual a E, ¿cierto? Entonces, seno de omega T es igual a E sobre B pico. ¿Cierto? Y nosotros necesitamos saber cuándo se produce esa transición, ¿cierto? O sea, en qué momento, en qué ángulo, que es lo importante, se produce esa transición. Entonces, ¿cómo lo despejamos? Entonces, fácilmente. A este lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Entonces, ese alfa, que es igual a ese omega T, va a estar definido como el arco seno de E sobre B pico. ¿Cierto? Entonces, el arco seno de E sobre B pico me va a definir cuándo se produce esa transición. Entonces, vamos acá a graficar a E. Vamos acá a graficar a E. ¿Listo? Entonces, este es... Esa lineecita es E, ¿cierto? Y el ángulo, miren que este ángulo de acá se llama alfa, ¿sí? Ese es el alfa en el que se produce esa transición, ¿cierto? Esto. Ahora, existe otra transición, ¿cierto? Entonces, la transición de cerrado a abierto. Y ustedes, ¿cuándo creen que se produce esa transición de cerrado a abierto? Cuando el voltaje de entrada es menor que la fuente de DC. ¿Listo? ¿Cuándo la distancia se descarga? Más o menos por ahí. Listo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos que nuestro diodo, en esa transición, mire que ya viene de un estado... Está en un estado cerrado, ¿cierto? Y acá está la resistencia, la inductancia y la fuente. Y acá, ya existe una corriente, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a mirar acá nuestra salida. Nuestra salida que se llama VO, ¿cierto? Que es en el extremo, en el positivo de la fuente y en el positivo de la resistencia y en el menos de la fuente. Este es nuestro VO. Este es nuestro VO. Y acá tenemos a la resistencia, la inductancia y la fuente. ¿Listo? Entonces, mientras el circuito, ¿cierto? Mientras el circuito esté abierto, el voltaje de salida va a ser el mismo de la fuente. Eso es claro, ¿cierto? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Sí, listo. Sí, señor. Y mientras el diodo esté en conducción o esté cerrado, el voltaje de la salida va a ser el mismo de la entrada. ¿Listo? Listo. Ahora, necesitamos, estamos hallando esas transiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se vuelve a abrir el diodo? ¿Cierto? Entonces, está en conducción y el diodo, ¿qué hace que ese diodo esté cerrado, que esté en conducción? La corriente que circula por él, ¿cierto? Porque no hay otra forma que el diodo esté cerrado, o sea, que pase el estado cerrado abierto. O sea, la corriente que circula por él, desde que sea, desde que vaya ánodo acá todo, pues lo va a mantener cerrado, siempre y cuando existe esa corriente. O sea, que en el instante en el que la corriente sea menor a cero, ¿cierto? Perdón. En el que la corriente sea igual a cero, se va a producir esa transición. La transición de cerrado abierto, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Oiga, pues necesitamos saber cuándo esa función de corriente, ¿cierto? Y de omega t, es igual a cero, ¿sí? ¿Cuál es este ángulo que la hace cero, cierto? Que la hace cero. Entonces, ¿cuál es ese beta que hace que la corriente y de omega t sea igual a cero, ¿listo? Entonces ya tenemos varias incógnitas por ahí, ¿listo? Es claro eso. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a graficar nuestra función, nuestro voltaje a la salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos de nuestro voltaje a la salida? Nuestro voltaje a la salida, mientras existe corriente, ¿cierto? Mientras existe corriente, quiere decir que el diodo está cerrado. Por lo tanto, el voltaje a la salida va a ser el mismo de la entrada, ¿cierto? ¿Y en qué rango existe corriente? Oiga, cuando el ángulo, cuando omega t es mayor a teta, ¿cierto? Y menor, perdón, a alfa, cuando omega t es mayor a alfa y menor a beta. Ese es nuestro rango en el que el diodo está cerrado, ¿cierto? O sea, en el rango en el que el voltaje de entrada, ¿cierto? Es mayor a E en este rango, entonces, nuestro VO sigue al mismo BI, ¿cierto? Sí, sigue al mismo BI, pero no sabemos, voy a pintarlo hasta ahí, pero no sabemos hasta cuándo termina, porque eso depende de beta, o sea, de que la corriente se haga cero, ¿cierto? Entonces, voy a graficar a la corriente del circuito, ¿listo? Entonces, ¿esa corriente cuándo inicia? Inicia cuando el voltaje de entrada es mayor a E, o sea, en alfa, ¿cierto? Esa corriente inicia en alfa. ¿Y en dónde termina? Termina en beta, ¿cierto? Entonces, nosotros, ese beta, que ya vamos a analizar, Primero, necesitamos encontrar cuál es ese valor de beta Y, pues, nosotros no sabemos cuál es ese valor de beta Puede estar por acá, ¿cierto? Solamente gráficamente hablando Entonces, nuestro beta puede estar por acá ¿Por qué después de pi? ¿cierto? Recordemos que tenemos una inductancia, entonces depende de la relación Cuando tenemos carga RLE, ese beta puede estar después de pi o puede estar antes de pi ¿Sí? Entonces, nos toca encontrar ese valor de beta Pero para la explicación, vamos a suponer que el valor de L es grande Y, por lo tanto, está desplazada la corriente Que ese es el efecto de la inductancia, ¿no? En la corriente Entonces, si nosotros tenemos que la corriente comienza en alfa y termina en beta ¿Cierto? Entonces, ese voltaje a la salida, ¿cómo se va a comportar? ¿Cierto? Vamos por acá Y lo vamos a dibujar por acá Entonces, el voltaje a la salida va a tener dos rangos Cuando el diodo está abierto y cuando el diodo está cerrado Entonces, es el mismo bi Desde alfa hasta beta ¿Cierto? Ahí Desde alfa hasta beta Desde alfa hasta beta Y es e Desde beta Hasta 2pi Más alfa ¿Listo? Y lo vamos a mirar acá gráficamente Entonces, el voltaje de salida Es bi En el rango Desde alfa hasta beta O sea, mientras hay corriente Es el mismo Es el mismo Es el mismo Y cuando está acá en beta Entonces ya No hay corriente Se abre el diodo ¿Y qué vemos a la salida? El mismo voltaje De la fuente ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vemos ese voltaje de la fuente? ¿Este punto cuál es? Este punto se llama 2pi Más alfa Más alfa ¿Listo? Y acá vuelve e inicia ¿Cierto? Vuelve e inicia Otra vez bi Hasta 2pi más beta ¿Listo? ¿Cierto? En este rango En este rango Pues la corriente fue cero Porque el diodo estaba Abierto ¿Listo? Y acá inicia de nuevo ¿Listo? Listo Ya definimos nuestro voltaje Las transiciones De abierto a cerrado Entonces Para recomendarles ¿No? Yo miro Cuando el diodo se va a cerrar En términos de voltaje ¿Sí? Si no tengo ninguna fuente Que me pueda cambiar eso Externa Y ¿Cuándo miro Cuando el diodo va a pasar abierto? En términos de la corriente ¿Listo? Es un tip Para que ustedes lo tengan En cuenta ¿Listo? Entonces Si el apagado es natural Mire que el apagado acá es natural Solamente depende De la carga De la carga Es la que me dice ¿Cuándo se apaga? ¿Cuándo se apaga? Cuando la corriente sobre la inductancia Se haga cero ¿Cierto? Que es la misma corriente sobre la resistencia Entonces Encontrando eso Necesitamos definir Ah bueno Perdón Ya definimos alfa ¿Cierto? Que es el arco seno De E sobre B pico Ese es ese ángulo ¿Listo? Pero nos falta por acá Tenemos nuestra función Expresada de esta forma Ya resolviendo la ecuación diferencial Encontrando nuestras respuestas forzadas Y nuestra respuesta natural Pero existe esta incógnita Entonces ¿Cuándo? O ¿Cómo podemos resolver esa incógnita? ¿Cierto? La forma más fácil Como ustedes saben Es encontrando Cuando la función de corriente se hace cero ¿Cierto? Entonces miren Yo puedo encontrar Cuando omega Perdón Cuando la corriente Que está en función de omega t Es igual a cero ¿Cuándo? ¿Si? Es cero La función I de omega t Cuando omega t Es igual a alfa ¿Cierto? Que es cuando inicia Entonces Ya puedo involucrar Dentro de mi ecuación El punto inicial de la corriente Entonces Inicia en alfa ¿Cierto? Entonces la función De corriente Evaluada en alfa Es igual a cero Y la Y Y reemplazo Entonces B pico sobre z Seno De omega t Que es alfa ¿Cierto? Que es en ese punto Menos fi E sobre r Más a E A la menos r Sobre omega l Por Alfa ¿Cierto? ¿Y qué puedo hacer? Puedo Lo que es Es conocido a un lado Lo que es incógnita Al otro lado Entonces tengo que E a E a la menos r Sobre omega l Por alfa Es igual a Esto pasa al otro lado negativo B pico sobre z Seno De alfa menos fi Menos Perdón Más Porque pasa al otro lado Con signo contrario E sobre r ¿Listo? Y despejo Y despejo Entonces A ¿Cierto? Es igual a Menos b pico Sobre z Seno De alfa Menos fi Más e Sobre r Esto Divido entre E A la menos r Omega l Por alfa ¿Cierto? Igual ¿Cierto? Entonces Esta exponencial Que está dividiendo La puedo pasar arriba Y pasa con signo contrario Entonces tengo que Menos b pico Sobre z Seno Seno De alfa Menos fi Más e Sobre r Por E a la r Sobre omega l Por alfa Eso es a ¿Cierto? Y la tengo que reemplazar En mi función de corriente Ya encontré que es a Entonces mi función de corriente Es I de omega t Igual a b pico Sobre z Seno De omega t Menos fi Menos e Sobre r Más A ¿Quién es a? A es todo este término Menos b pico Sobre z Seno De alfa Menos fi Más e Sobre r E a la Ay perdón E a la r Sobre omega l Por alfa ¿Cierto? Eso es a Y a está multiplicado Por esta exponencial Por e A la menos r Sobre omega l Por Omega t ¿Listo? ¿Podemos simplificar? Si podemos simplificar Y tenemos que B pico Sobre z Seno De omega t Menos fi Menos e Sobre r Entonces Miren que este Esta exponencial ¿Si? Esta exponencial Tiene el mismo denominador Que esta ¿Cierto? Entonces podemos agruparlas Están sumando Están multiplicándose O sea Sus exponentes Se pueden sumar Y tenemos que Ah, perdón Y tenemos que E Menos b pico Sobre z Seno de alfa Menos fi Más e Sobre r Multiplicado Por Menos r Sobre omega l Factor De omega t Menos alfa ¿Cierto? Que fue la Simplemente la La factorización Ahí ¿Listo? Factorice el menos Y esa es nuestra Función de corriente Simplificada ¿Válida en qué rango? ¿Cuándo tenemos ¿Cuándo tenemos corriente? Tenemos corriente Desde alfa Hasta Omega Desde alfa Perdón Hasta beta ¿Listo? ¿Podemos simplificar Esa función de corriente? Si ¿Aplicando qué? Nosotros tenemos Por acá El triángulo De impedancia Entonces tenemos Por acá Omega l Y ar Este ángulo Por acá ¿Cómo se llama? Se llama Phi ¿Cierto? Ese phi ¿Cómo lo definimos Ahorita Arriba? ¿Cierto? Que la relación Perdón Que la relación De la arco tangente Arco tangente Arco tangente Es Opuesto sobre adyacente Omega l sobre r ¿Cierto? ¿Qué más puedo hacer? Este de acá Se llama z ¿Cierto? Eeeh También puedo definir Que El coseno ¿Cierto? El coseno de phi ¿Qué es? Es adyacente Sobre hipotenusa O sea R sobre z ¿Cierto? Entonces esa expresión Nos va a servir Más adelante ¿Listo? Eeeh ¿Qué otra expresión Podemos utilizar? Entonces Por ejemplo La relación ¿Si? Esta relación De e sobre b pico La podemos llamar M ¿Si? M ¿Por qué? Porque Esa relación Es la que nos define En qué momento Se comienza La conducción Del diodo ¿Listo? Entonces E sobre b pico La podemos llamar M ¿Listo? Entonces Por acá Vamos a simplificar Entonces vamos a Factorizar B pico sobre z Entonces B pico sobre z Sobre toda la ecuación Entonces B pico sobre z Vamos a hacerlo Un poquito más grande B pico sobre z Es Factor de ¿Quién? De seno De omega t Menos fi Si factorice b pico sobre z Entonces E sobre r ¿Cierto? Lo tengo que multiplicar Por z sobre b pico ¿Cierto? Porque factorice b pico sobre z Más Esta expresión Este b pico Sobre z Lo factorice En el inicio Entonces me queda Menos seno De alfa Menos fi Más E sobre r Como factorice b pico sobre z Entonces tiene que ir multiplicado Por z sobre b pico ¿Listo? Y esta expresión Está multiplicada Por esta exponencial De ángulo De exponente negativo R sobre l Factor de omega t Menos alfa ¿Listo? Esa es nuestra función de corriente Y vamos ahora a simplificar Entonces ¿Qué dijimos? Dijimos que Que es Z Sobre r Z Z Z Z sobre r Es 1 sobre coseno de fi ¿Cierto? Y que es E Sobre b pico ¿Recuerdan? Por acá De maradito E Sobre b pico Es m ¿Listo? Para que lo tengan presente Entonces Entonces Esa simplificación Lo que nos ayuda es a Tener todo en términos de fi Y de m Entonces Es b pico sobre z Factor de seno De omega t Menos fi Esta expresión ¿Cómo nos queda? E sobre b pico Es m Y z sobre r Es 1 sobre coseno de fi Sobre coseno de fi ¿Listo? Más El menos seno De alfa menos fi Y esta expresión Que es la misma Que acabamos de escribir M sobre coseno de fi Por e A Ala Entonces De acá ¿De acá qué podemos decir? De acá podemos decir Mire La tangente de fi Es Omega l Sobre r ¿Cierto? Por lo tanto Por lo tanto R Sobre Omega l Es 1 Sobre la tangente de fi ¿Cierto? Entonces podemos reemplazar acá en el exponente Y nos queda aquí Y nos queda aquí Menos omega t Menos fi Sobre la tangente de fi ¿Cierto? Que esta fue nuestra Nuestra forma de resolverlo Y nuestra ecuación queda Simplificada Más o menos A esta ¿Sí? Todo en términos de fi Y de m ¿Listo? Ahora ¿Dónde es válida? Es solamente válida Desde alfa Hasta beta ¿Listo? Pero no tenemos beta ¿Cierto? Porque beta Cuando se ¿Cómo podemos encontrar a beta? Beta Se encuentra cuando la función de corriente Es igual a cero ¿Cierto? Entonces ¿Sí? Para encontrar a beta Entonces La función de corriente Es igual a cero Cuando Omega t Es igual a beta Cuando omega t Es igual a beta ¿Cierto? Entonces Cuando la función de corriente Está evaluada en beta Es igual a cero Porque ahí se acaba la corriente Y reemplazamos V pico sobre z Factor De seno De beta Menos fi Menos m Sobre el coseno de fi Más Vamos a darle acá primero este Coseno de fi Menos el seno De alfa menos fi Exponencial de beta Menos alfa Sobre la tangente de fi Entonces Podemos resolver esa ecuación Toca por Métodos numéricos O aproximación Entonces toca resolver esta ecuación Resolver La ecuación Trascendental ¿Sí? Para hallar Para Para hallar A beta ¿Listo? Entonces Resolviendo esa ecuación Trascendental ¿Cierto? Ya encontramos a beta ¿Cierto? Y vamos a hacer un Un resumen Entonces ¿Cómo queda definido Nuestro voltaje a la salida? ¿Cierto? Nuestro voltaje a la salida Nuestro voltaje a la salida Que está en términos de omega t Nuestro voltaje a la salida Nuestro voltaje a la salida Es V pico Seno de omega t Que es bi Cuando hay corriente Desde alfa Hasta Beta I e Perdón I e Desde beta Hasta Dos pi Más alfa ¿Listo? ¿Listo? La corriente La corriente I de omega t Entonces I de omega t Es V pico Sobre z Factor ¿Cierto? De seno De omega t Menos phi Más m Perdón Menos Menos M Coseno De phi Más La expresión M Coseno De phi Menos Seno De alfa Menos phi Esto multiplicado Por la exponencial Omega t Menos Alfa Sobre la tangente De phi ¿Listo? ¿Cuándo es válida Esta función? Recordemos Siempre Solo es válida Desde alfa Hasta beta ¿Listo? Que es Por acá lo teníamos En morado Que es el voltaje En la resistencia ¿Cierto? Entonces El voltaje En la resistencia ¿Si? Es La corriente ¿Cierto? Del circuito Por el valor De la resistencia ¿En qué rango? Cuando la corriente Cuando existe corriente Porque si no hay corriente Pues no hay voltaje ¿Cierto? Entonces ¿Y en qué rango es válido? La corriente Desde alfa Hasta beta ¿Listo? El voltaje En la inductancia ¿Cierto? Entonces El voltaje En la inductancia En omega t ¿Cierto? Que es normalmente El voltaje En la inductancia L De i de t ¿Cierto? Pero pues Nos toca multiplicar Por omega Y dividir en omega Porque nuestra variable Independiente Es omega t Entonces tenemos que Omega l Por la derivada De la corriente Con respecto A de omega t ¿Listo? ¿Y cuál sería ese valor? Entonces tenemos que Omega l ¿Sí? Por b pico Sobre z La derivada Con respecto A de omega t De lo que está dentro Entonces Esta y esta Perdón Esta es constante ¿Cierto? Entonces su derivada Es cero Y la derivada Del seno ¿Cierto? Es coseno Coseno De omega t Menos fi ¿Cierto? Más Más La derivada De la exponencial ¿Cuál es La derivada De la exponencial? ¿Cierto? Entonces pues La constante Que es M sobre coseno De fi Menos el seno De alfa Menos fi ¿Cierto? ¿Y cuál es La derivada De la exponencial Que tenemos arriba? ¿Alguien me la puede decir? Listo Muchas gracias Menos uno sobre tan Exacto Exacto Si señor La derivada Del exponente Pero Es menos Por el menos De la función ¿Listo? Y ahí tenemos El valor De la De la El valor Del voltaje ¿Listo? ¿Y Que otra cosa Que otra cosa Nos quedaría pendiente? ¿No? Ya serían los parámetros De rendimiento ¿Cierto? Entonces Vamos a hacer uno De ayuda El voltaje promedio Entonces el voltaje promedio Es Uno sobre el periodo ¿Cómo sé cuál es El periodo De esta función? Límite superior 2pi más alfa Menos el límite inferior Alfa O sea que el periodo Es 2pi Uno sobre el periodo Integral De la función Pero la función Está Por partes Entonces La primera parte Va desde alfa Hasta beta ¿Cierto? ¿Y cuál es esa función? B pico Seno De omega t ¿Si? Más Y Perdón Más La integral Del otro rango Que es desde beta Hasta 2pi Más alfa Este por un de omega t Y este también Por el de omega t Ahora me toca correr esto Perdónenme un momento Acá Por de omega t Más Esta otra integral ¿Cierto? Entonces tenemos por acá 1 sobre 2pi Por Esas integrales Entonces Integral de B pico Seno Omega t Es B pico Coseno De omega t Evaluada Desde alfa Hasta beta Más E Y la integral Es Omega t Evaluada Desde beta Hasta 2pi Más alfa Y eso es igual a 1 sobre 2pi 1 sobre 2pi Por P pico Factor t El coseno El coseno El coseno de beta Perdón La integral del seno es menos El coseno Menos el coseno Entonces tendríamos Acá este menos El coseno de beta Menos el coseno de alfa Si bien Más Más E Factor De 2pi Más alfa Menos beta Y ya, ese sería nuestro voltaje promedio, vamos a hacerlo así, separado. E, factor de 2pi más alfa menos beta sobre 2pi menos b pico sobre 2pi, factor del coseno de beta más el coseno de alfa. Y ese es el voltaje promedio, ¿listo? Entonces, a ustedes les queda encontrar voltaje RMS, la corriente promedio, ¿sí? Esa es la corriente RMS, sería muy buena que la hicieran. ¿Listo? Los parámetros de rendimiento del circuito. ¿Listo? Eh, ahora, vamos a comprobar esto. Tranquilos que yo hoy en la tarde arreglo esto, sea un poquito más organizado, y se lo subo como PDF. Entonces, vamos por acá. Y vamos por acá. Eh, pésima. Eh, a ver, media onda RLE, a ver si este me sirve. Sí, perfecto. Y de una vez lo guardamos para que ustedes lo tengan. Teoría, unidad 2, simulación, no controlados, monofásico, media onda, RLE. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 10 milihenrios, y una fuente de 70 voltios. Y nuestra senoidal de 170 voltios pico y 60 de hertz. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué es lo principal? Entonces, listo, vamos a colocar 170 seno de omega T, que ustedes saben que acá ya lo manejo en tiempo, ¿sí? Por temas de simulación. Eh, ¿qué otra cosa? Entonces, eh, eso se llama el voltaje de entrada. 10, del valor de la resistencia. Eh, 0.010. ¿Todos me escuchan perfecto? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Acá, en derive, entonces, es punto. Eh, y este es inductancia, y la fuente, que es de 70 voltios. Eh, listo. Entonces, eh, lo primero, zeta, ¿no? Entonces, zeta es la raíz cuadrada de, eh, la resistencia, que es la función número 2 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cierto? Ah, bueno, hagamos una cosa antes, que me faltó. Eh, 2pi por 60, que es omega, ¿no? Que es omega, ¿no? Ahora sí, entonces. Eh, zeta, que es la resistencia al cuadrado, más, eh, omega, que es la función número 5, por la inductancia, que es la número 3. Eso al cuadrado. ¿Listo? Y eso nos da 10.68, esa es la impedancia del circuito. Entonces, esta es zeta. ¿Listo? Ahora nos falta fi. ¿Cierto? Que fi es la arcotangente, ¿sí? D, omega, L, omega es la número 5, L, que es la número 3, sobre R, que R es la número 2. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, eh, esto es en radianes, ¿no? Entonces, para que lo tengan, lo tengan en cuenta. Eh, ese es fi. Si lo quisiéramos saber en grados, entonces hay dos opciones. Convierto este ángulo en radianes, ¿cierto? Que es la función 9, 180 sobre pi, ¿cierto? 20.65 grados o, en lugar de decirle, atang, puedo decirle, árco, si me estoy mal, no. Eh. Ahora se me olvidó, se me olvidó el nombre de la función. Eh. arco tangente derive arco tangente en derive en una manual a ver si le da a 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 que z es la número 7 por todo un factor que factor tiene seno t omega t menos M y M M que es, M es la fuente E, la número 4, sobre el voltaje pi, ese es M, M sobre coseno de phi, entonces coseno de phi, phi es la 9, ¿listo? Entonces acá en la función de corriente y como ustedes saben tenemos que manejarla es en radianes, ¿listo? Todo en radianes, y ahí vamos con nuestra ecuación, ¿sí? Solo la coloqué ahí como para mirar cómo vamos, y acá tenemos un factor que va multiplicado por una exponencial, ¿cierto? Va multiplicado por una exponencial, que esa exponencial tiene dos términos, uno en el numerador y el otro en el denominador, ¿listo? Y ahí arme el exponente, el exponente es omega t, ¿cierto? Menos phi, ¿cierto? Pero phi no lo hemos hallado, entonces, disculpenme, voy a cortar esto por acá, ¿cómo se encuentra phi? Phi, phi se encuentra como el arco seno, entonces, así de E sobre R, perdón, E sobre B pico, y E es la ecuación número 4 sobre el voltaje pico, ¿cierto? Y acá tenemos que ese es nuestro phi, nuestro alfa, 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 ¿listo? Ahora sí, continuo, entonces, la exponencial tenía el numerador, que es omega t menos alfa, y alfa es la número 14, sobre la tangente de phi, y la tangente de phi es número 9, ¿listo? Y ahora acá adentro el coeficiente que tiene esa exponencial, esa exponencial tiene un coeficiente que se llama, tiene dos dos componentes de ese coeficiente, ¿cierto? Entonces, uno es M sobre el coseno de phi, ¿cierto? Y M es el voltaje, el desvoltaje de la fuente, que es número 4 sobre el coseno de phi. Ese es el primer término. Y el segundo término es el seno, que está restando, de alfa, número 14, menos, perdón, sí, número 14, que es alfa, menos phi, y phi es la número 1, ¿listo? Entonces, ahí tenemos a nuestra ecuación de corriente, ¿cierto? Nuestra ecuación de corriente, que es el seno de omega t menos phi menos M, que es E sobre B pico, y ese M dividido entre el coseno de phi más M, mira acá me faltó un término, ¿listo? Voy a editar esta. ¿Listo? Entonces, M sobre el coseno de phi menos el seno de alfa menos phi, ¿eso multiplicado por quién? Por una exponencial que tiene exponente negativo, que es omega t menos alfa sobre la tangente de phi. Entonces vamos a graficar esa función, para que ustedes la vean, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra función, ¿listo? ¿Cuándo es válida esa función? Esa función es válida solamente desde alfa hasta beta, ¿sí? Pero nosotros todavía no hemos encontrado beta, ¿cierto? Entonces, acá es beta, este es beta, ¿sí? Que fue el que nos dio por acá de 0.4243, ¿listo? Entonces por acá está esa función, ¿sí? Acá en el lado inferior izquierdo pueden mirar cuál es el valor. Y este de acá es beta, ¿sí? Entonces gráficamente vemos que beta es alrededor de 3.042. Ahora, ¿cómo lo hacemos más profesional? Entonces venimos, seleccionamos esta ecuación, ¿sí? Le damos acá en resolver, expresión, le decimos que numérico, perdón, cualquiera, y que sea real, ¿sí? Y le decimos que lo resuelva, ¿sí? Entonces ahí la resolvió y tenemos dos soluciones, una que es infinita, que no nos interesa, y la solución real. Miren que esta solución está antes de phi, ¿sí? Entonces esta gráfica, que nosotros veíamos acá, quiere decir que esa componente es muy grande y beta está acá antes de phi, entonces la gráfica cambia totalmente. Vamos a verla en simulación. ¿Listo? Entonces simulamos, vamos a ver, a ver, es un cambio acá, debe existir acá, por acá, el número PR, BL, la fuente E, este de acá, que es el voltaje salida, la corriente del circuito, que es única, y el voltaje entrada. Entonces, eh, perdón, simulamos de nuevo para que nos escoja los nombres. Entonces, bi, lo voy a graficar, ¿sí? Y junto a bi, voy a graficar a E, ¿sí? Entonces ahí tenemos a E. También puedo graficar la corriente del circuito, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, voy a hacerle acción a esto, ¿sí? Entonces, cuando la corriente, cuando la corriente acaba, ¿sí? Ahí se produce el cambio. Mire que veo que es la verde, ¿sí? Viene siguiendo a bi, que es la roja. Y cuando se acaba la corriente, sigue a E, sigue a E. Y después, cuando inicia de nuevo la corriente, ¿sí? Entonces, se cierra el diodo y se ve el voltaje a la salida. Perdón, el voltaje a la salida es el mismo voltaje de la entrada. Así hasta que hay corriente. Y esos son los rangos. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar, ¿sí? Vamos a comprobar esos, esos que, que alfa y beta nos haya dado correctamente. Entonces, ¿qué ven? Voy a seleccionar este primer pedazo de mi función y digo, listo. Eh, en este punto es donde se, donde se produce la transición, ¿cierto? Desde ahí comienza a existir corriente. Entonces, eso en tiempo, ¿sí? Eso en tiempo es 1.11 milisegundos. Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger a alfa, que es, eh... Tengo que coger a alfa, ¿sí? Que es la número 13, ¿sí? Y cómo la convierto en tiempo. Entonces, ese alfa está en radianes, ¿cierto? Entonces, lo multiplico por el periodo de la señal, que sabemos que es, eh... 1 sobre 60, ese es el periodo de la señal, dividido entre 2 pi, ¿cierto? que es el periodo de la señal en radianes. ¿Listo? Y eso nos da que, eh... alfa en tiempo es 1.12 milis, 1.12 milis. Y acá en simulación nos da 1.115. Entonces, ahí estamos súper bien. Ahora, para, esto se llama, eh... alfa en tiempo. Ahora, para convertir a beta. Entonces, beta, que es esta solución, es este pedacito, entonces hacemos el mismo procedimiento. Por el, por el periodo en tiempo, sobre el periodo en radianes. ¿Listo? Entonces, beta es 8.08 milisegundos. Entonces, venimos por acá, a la gráfica, donde se produce el cambio, ¿cierto? Entonces, dice acá que es 8.08 milisegundos. Y acá tenemos 0.079 milisegundos. Entonces, simulación correcta. ¿Listo? Eh... y otra cosa, eh... ah, podemos, por ejemplo, eh... eh... ya que tenemos la función de corriente, mire que, que fácil es. La señalo, le digo que voy a hacer la integral definida desde beta, ¿cierto? Desde, perdón, desde... esta función es sólo válida desde alfa hasta beta, ¿cierto? Entonces, alfa es el número 13, ¿cierto? Y beta no la he seleccionado, que es este punto. Le digo que sí. La edito, porque me hace falta el periodo, que es 1 sobre 2 pi, ¿cierto? Y le digo, calcúle. Entonces, me dice que la corriente promedio es de 2 punto 23 amperios. Entonces, yo vengo acá al simulador y le digo, dígame la corriente promedio. Entonces, la corriente promedio de... o sea, la... perdón, la corriente promedio es 2.23 y acá en un derive me da 2.23 74 y acá 2.23 74. O sea, más que perfecto. ¿Listo? Recordemos, mire, yo acá estoy simulando 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos, ¿sí? Mire, donde inicia y justo donde termina, ¿listo? O sea, periodos exactos. Por eso es que me está dando correctamente. ¿Listo? Y eso sería la clase por hoy. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ingeniero, más que duda es como término de preocupación. Lo que pasa es que usted nos comenta que nosotros tenemos de resolver las ecuaciones para poder hallar los otros parámetros de rendimiento. Pero sucede que también tenemos otros parámetros en las próximas semanas. Y pues usted entenderá que hallar esos parámetros de rendimiento toma bastante tiempo. ¿Usted no nos podría facilitar un PDF con esas fórmulas de parámetros para nosotros estudiar directamente los ejercicios aplicando este tipo de fórmulas? Sí, claro, las fórmulas ya están. Esta es la unidad una una. Esta es la unidad una. La unidad una. La conmutación. Parámetros de rendimiento. Teoría. Unidades. La unidad una. La conmutación. Parámetros de rendimiento. Y ahí ahí están las fórmulas muchísimas gracias ingeniero voy a guardar esto que se llama simulaciones no controlados monofásico media onda RLE y acá voy a colocar una carpeta que se llama derive una pregunta ingeniero ¿podemos usar derive en el parcial? o solo calculadora creo que son bastantes cálculos si quieren utilizar derive por mi no hay problema listo ahora ya no se si alguien tiene alguna otra duda si señor que pena es que en clase de laboratorio nos había dicho que iba a explicar lo de la eficiencia si que había algo como mal pero pues no si no lo ha explicado pues no se si si se quieren esperar otro ratico pues yo tengo ahorita clase de comunicaciones ingeniero no pues igual el pdf ya está en el en el en que en la en el aula en el en dropbox perdón en dropbox esta entonces eh que es lo que pasa el libro eh y el material que ustedes tienen llaman eficiencia más que todo es a la relación de transformación si o perdón a la relación de rectificación si entonces que es lo que uno espera con un rectificador lo que uno espera con un rectificador es que la señal de salida sea lo más de ser posible si entonces que hace eh el por ejemplo en los ejercicios eh ya saben este procedimiento no el voltaje de la salida la corriente de la salida la corriente del circuito y dice mire ¿cuál es la potencia en DC? ¿si? que no es correcto esos términos pero ¿cuál es la potencia en DC? la potencia en DC es el voltaje promedio por la corriente promedio de la salida ¿cierto? entonces encontramos el voltaje promedio de la salida y la corriente promedio de la salida multiplíquelas ¿si? listo o sea en teoría ese debería ser mi mismo mi misma potencia promedio porque la la idea de un rectificador es que la salida sea lo lo más de ser posible ¿cierto? entonces después que dice mire encuentre ahora el voltaje rms de la salida y la corriente rms ¿cierto? de la salida como es un circuito serie pues es la misma y multiplíquelas y esa y esa potencia la va a llamar la potencia en AC ¿cierto? ahora la potencia en AC y en DC en un rectificador ideal que es la la salida es DC pura pues tendría que ser 1 porque esa la la digamos que la máxima relación de rectificación pero en estos circuitos no es no es la misma porque ya ya vimos que por ejemplo acá nuestra señal verde pues es 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 discontinua aunque solamente tenga valor positivo pero es discontinuo entonces que hace mire de eso que yo debería tener ¿cierto? o sea toda mi mi potencia que representa esta señal ¿cuál es la que realmente se está dando en DC? y esa y eso es lo que llaman la relación de rectificación no tanto eficiencia ¿sí? es lo que quiero que quede claro entonces relacionan ¿cuál es la potencia en DC? ¿cierto? que es la multiplicación de voltaje por corriente versus ¿cuánto es la potencia promedio que se está entregando a la salida? que es la potencia en AC ¿ok? toca tener cuidado con esos términos y ya vamos a a a verificar y a comprobar que esta potencia en AC es la misma potencia promedio ¿listo? entonces mire esa potencia promedio que usted está entregando a la salida ¿cuánto se está aprovechando en DC? no aprovechando sino ¿cuál es realmente la que se ve en DC? que es la multiplicación de voltaje y corriente promedio ¿listo? entonces por eso es que dice mire yo a la salida tengo una relación de rectificación del 40% o sea de esa potencia que yo estoy entregando toda la salida no la estoy aprovechando toda o sea perdón no la estoy aprovechando toda continuamente ¿sí? sino simplemente por esta variación ¿cierto? por esta variación no es la relación máxima que se puede encontrar con ese rectificador estoy teniendo mucha digamos que gran parte discontinua de la señal entonces esa es la que se llama relación de rectificación coger lo que la potencia en DC sobre la potencia en AC ahora ¿qué es eficiencia energética? entonces eficiencia energética es la que me relaciona la entrada y la salida si ustedes se dieron cuenta esa relación de rectificación solamente está referida a la salida ¿sí? ¿cuánto estoy? ¿qué tan bueno es mi rectificador rectificando? ¿sí? valga la redundancia entonces vamos ahora a analizar ¿qué es eficiencia? entonces eficiencia es la potencia promedio a la salida sobre la potencia promedio de la entrada entonces ¿qué tenemos? nosotros tenemos que potencia promedio perdón la función de potencia a la salida es la función de voltaje a la salida por la función de corriente a la salida ¿cierto? entonces en el rango de 0 a pi pues tenemos que nuestro voltaje a la salida es B pico seno omega t y que nuestra corriente a la salida es B pico seno omega t sobre 0 entonces tenemos que nuestra potencia a la salida es en el rango de 0 a pi B pico cuadrado seno omega t sobre R y en el rango de pi a 2 pi es 0 ¿cierto? y nuestra potencia en la entrada ¿cuál es la función de la potencia en la entrada? entonces la función de potencia en la entrada es el voltaje a entrada por la corriente del circuito porque es única entonces en el rango de 0 a pi pues la función de entrada es seno omega t y la corriente del circuito es B pico seno omega t sobre R y en el rango de pi a 2 pi el voltaje es B pico seno omega t porque es la fuente pero no hay corriente o sea por 0 por lo tanto nuestra potencia en la entrada ¿cierto? va a ser la función de B pico cuadrado seno omega t cuadrado sobre R en el rango de 0 a pi y 0 desde pi hasta 2 pi o sea exactamente mi misma función anterior ¿si? entonces si yo encuentro la potencia promedio ¿si? de la salida entonces hago la integral ¿cierto? de 1 sobre el periodo el periodo como observamos va desde 0 hasta 2 pi pero solamente hay potencia de 0 a pi entonces integro solamente desde 0 a pi acá me falta en esta de 0 a pi y obtengo esa integral entonces esa integral me da que la potencia promedio es B pico cuadrado sobre 4R ¿cierto? que es lo mismo para un circuito R ¿cierto? multiplicar el voltaje RMS sobre la corriente RMS ¿si? entonces para el que lo quiera hacer o yo no sé si ya se los había dejado que era comprobar ah no creo que yo ya lo hice acá que comprobé que la potencia promedio ¿si? que la potencia promedio sobre la resistencia es igual al voltaje promedio sobre la... perdón al voltaje RMS sobre la resistencia por la corriente RMS sobre la resistencia y como las funciones son iguales pues la potencia promedio en la entrada y la potencia promedio de la salida es la misma y la eficiencia ¿si? para que lo tengan claro la eficiencia energética de ese circuito o sea en energía es 1 ¿si? porque no hay circuitos si ustedes se dan cuenta no hay componentes que estén disipando nada o sea todo lo que yo estoy sacando de la entrada se lo estoy llevando a la salida el diodo es ideal no tiene otra resistencia no se está quedando algo de energía en eso solamente todo se está transfiriendo ahora que la relación de rectificación no sea tan bueno esa ya es otra cosa ¿listo? ¿es claro? si señor entonces en la guía de laboratorio sumerce la eficiencia que nos pide es potencia de salida sobre potencia de entrada si y coloquen también la rectificación ¿listo? entonces agreguen un ítem que sea relación de rectificación ¿listo? ah ok ingeniero muchas gracias y ahí en el pdf también está explicado el de onda completa ¿listo? vale ingeniero si señor yo creo ingeniero la potencia de entrada y la potencia de salida ambas son promedio si no existe más o sea usted saca su potencia promedio en la entrada y en la salida para saber cuánto de la entrada está llevando a la salida ¿si? ahora que a nosotros en nuestro contador nos midan cuánta es la reactiva esa es otra cosa y que no la cobren esa es otra cosa pero la eficiencia energética es esa o sea cuánta potencia de promedio yo estoy llevando de la entrada a la salida a la eficiencia ahora que me toque pagar la reactiva esa ya es otra cosa ¿cierto? entonces por ejemplo en las casas lo que hacen es miden cuánto es la reactiva ¿cierto? y no la agregan en nuestro recibo no la cobran pero si usted supera un tope yo estoy por allá unos numeritos si usted supera un tope entonces puede ser sancionado ¿si? puede ser sancionado por aumentar el valor de o sea el consumo de potencia reactiva en su circuito en su casa ¿si? entonces ya ese es otro término diferente pero eficiencia energética es cuánto de la entrada potencia promedio en la entrada está llevando a la salida ¿si? y eso ustedes también como lo ven por ejemplo pues para los que se puedan quedar ¿no? ya tranquilos que igual van a tener el video en YouTube a ver si me sale acá rápido ¿cierto? entonces yo tengo una señal alterna tengo la resistencia y la inductancia la corriente del circuito ahorita no me importa tanto los valores a ver si es de la inductancia que no sea tan pequeña ni hay o 1000 ¿cierto? entonces tengo por acá el tope en la entrada y la corriente del circuito listo entonces esta es la corriente y este es el voltaje de entrada que no se puede seguir vamos a ver si me simula varios periodos me puede agregarle no le voy a simularle unos periodos listo entonces vamos a colocarlo en gráficos diferentes Entonces yo puedo encontrar la potencia promedio, perdón, la función de potencia, ¿cuál es la de la fuente? Pues el voltaje de la fuente sobre la corriente que está entregando la fuente, ¿sí? Pero me toca darle un poquito más de, para que se note más el efecto, ¿sí? Listo, entonces, miren acá ustedes, ¿bien? Entonces, esta es la función de potencia, miren que la función de potencia tiene una parte negativa, ¿cierto? ¿Qué es encontrar la potencia promedio? La potencia promedio es encontrar el área bajo la curva de la función de potencia, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya está involucrado que esa, que esa, que la función de potencia, la potencia promedio va a estar afectada por esa, digamos que por esa, por ese efecto inductivo que va a desplazar la corriente y por lo tanto va a tener la función de potencia de valores negativos. Cuando yo encuentro el promedio de esta función, entonces va a estar afectado porque ya tiene parte negativa, o sea, le va a restar, cosa que yo le puedo entregar a la salida, ¿sí? Entonces, eso es la relación de, digamos, de qué estoy mirando en la entrada, ¿cierto? Y qué estoy llevando a la salida. Entonces, yo en la entrada estoy sacando tanta potencia promedio que la voy a llevar a la salida, ¿cierto? Eso se llama la eficiencia energética, ¿sí? ¿Cuánta potencia promedio de la entrada estoy llevando a la salida? Y mi circuito, ¿sí? Y mi circuito, ¿cómo lo mido? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sé? Entonces, este es mi circuito, ¿cierto? Entonces, yo tengo por acá mi entrada de potencia, potencia de entrada. Y acá, potencia de la salida. Lo que se quede acá son las pérdidas, ¿cierto? Pero si yo logro llevar toda esta potencia promedio a la salida, pues mi eficiencia energética es del 100%, ¿cierto? O sea, no hay pérdidas. Las pérdidas son iguales a cero. Ahora, de aquí, de mi generador, yo le estoy llevando energía acá. Si acá se está quedando energía, ese ya es otro cuento. Y acá es donde miramos nosotros la aparente y la potencia promedio. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan claro. ¿Ya se fueron todos? ¿Cómo, Gabriel? No lo escuché bien. Las pérdidas que nosotros nos encontramos por el momento van a ser solamente las que se consuman en el circuito. Las del cable, las de los conductores, no las vamos a tener en cuenta todavía. No, ahí está la de los conductores. Entonces, mire, su circuito, su circuito empieza, apenas conecta el, 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 digamos que su entrada a la fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, lo que yo le digo? Mire, acá usted tiene la eficiencia, ¿sí? La eficiencia de su circuito. ¿Cuándo? ¿Qué potencia entró a su circuito y qué potencia salió? Ahora, si usted le consume mal a la fuente, ¿cierto? Si usted le está consumiendo, digamos, que este circuito le genera un desfase y hay una potencia, no se está quedando acá adentro. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No se está quedando acá adentro. Se está quedando acá en el, digamos que, producto del generador. Pero eso es, digamos que, lo que nosotros llamamos la potencia aparente, ¿sí? Entonces, como yo no estoy, lo que quiero que entiendan es que, de toda la potencia, ¿cierto? De la potencia que yo puedo llevar a la salida, ¿cuál es? La potencia promedio de entrada, ¿cierto? Esa potencia promedio de entrada es la que yo puedo llevar a la salida. El resto no se quedó en mi circuito, ¿sí? No se quedó en mi circuito. Es que yo le consumí mal a la fuente, ¿sí? Entonces, ¿cómo le, acá, cómo le estoy consumiendo mal a la fuente? Entonces, yo digo, listo, voy a mirar cuál es la potencia promedio, ¿cierto? Sobre la potencia aparente. Y ya estoy mirando cuál es, digamos, cuánto estoy perdiendo. Cuánto de mi vasito, ¿cierto? Es espuma y cuánto de verdad es líquido, ¿cierto? Que ese es el ejemplo que siempre ponen ahí, ¿listo? Entonces, esto es la espuma y este es el líquido y esto completico es la aparente, ¿sí? Pero no quiere decir que esa potencia, esta espumita, se esté quedando en mi circuito, ¿sí? Por decirlo así, ¿sí? No, yo lo único que estoy aprovechando en mi circuito es esto de acá, la potencia promedio, ¿sí? Y esta es la reactiva, la reactiva que es R. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Mire, mi potencia promedio que yo tengo en la entrada es la que yo puedo llevar a la salida, ¿sí? Ya sea que esa reactiva, ¿cierto? Esa reactiva que es la espuma no la pueda utilizar, eso ya es problema acá en la entrada, ¿sí? Y para poderlo solucionar yo tengo que agregar es un circuito acá en la entrada, pero este sigue funcionando, ¿sí? Entonces yo tengo que agregar es algo acá en la entrada que me reduzca esta reactiva, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta acá en este circuito, ¿sí? En este que ustedes ven, pues es que no hay reactiva porque no hay elementos almacenadores de energía, eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Entonces, usted lo que está consumiendo, porque ustedes se dieron cuenta, mire, mi función de potencia, mi función de potencia me dice que esa potencia de entrada es exactamente la misma a la salida, ¿por qué? Porque no hay elementos almacenadores, ¿sí? Para que exista reactiva o no hay elementos disipadores aparte de mi carga, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna inquietud Yo tengo una, pero es sobre el que vimos ahorita, el RL Sí, señor, tígame Digamos, para encontrar la función de voltaje en el diodo Entonces, ¿tocaría ser igual la LED de voltajes en cada uno de los componentes? Voltaje en el diodo Entonces, eh... Listo El voltaje en el diodo, ¿qué es? ¿Cuando hay voltaje en el diodo? ¿Cuando el diodo está abierto o cerrado? Sí, porque cuando está cerrado es un cable Y el voltaje sobre un cable es cero Listo Entonces, ¿por el ánodo, qué tiene el diodo? Minus la fase Listo O sea, B pico seno de ωt Y por el cátodo Pues ya no es la fuente de C Listo, muy bien O sea, menos la fuente de C Esto, ¿cuándo se produce? Cuando está abierto, ¿cierto? Y cuando el diodo está abierto El diodo está abierto Desde beta Hasta 2pi Más alfa Listo Y si lo vemos acá Voy a cerrar este Que este solamente era de demostración ¿Sí? Entonces Acá miramos Este acá El voltaje sobre el diodo Entonces Voltaje sobre el diodo Entonces ¿Qué creen que van a tener? ¿Qué es este menos? Ese menos E ¿Qué creen que es? Que va a conducir cuando No, no, no Ya analizamos los rangos cuando conduce Pero ¿qué significa ese dentro de esa función senoidal? Es un offset ¿No? Es un offset en ese rango Entonces Si yo encuentro el voltaje en el diodo ¿Sí? Mire que solamente es un offset en ese rango de voltaje ¿Sí? Mire que el diodo Ya va a soportar Si antes nuestro voltaje El máximo voltaje de entrada es 170 Mire que el diodo va a soportar 140 voltios ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber un punto En donde Esta función ¿Cierto? Esta función Que en ese rango es negativa ¿Cierto? Entonces Se le resta además Los 70 voltios de la fuente ¿Cierto? Entonces De pico Que es 170 Cuando es el máximo ¿Cierto? Y cuando es el mínimo Menos 170 Menos 170 Menos 70 voltios 240 Entonces tenemos que el pico es Menos 240 voltios O sea El diodo soporta El voltaje de la fuente Más el voltaje El voltaje pico de la entrada Entonces Toca determinar un diodo Que soporte ese voltaje ¿Listo? Y si ya queremos encontrar El voltaje promedio del diodo Entonces El voltaje promedio del diodo Es 92 voltios O el voltaje RMS Del diodo Es 132 voltios ¿Listo? El voltaje promedio Es menos 91 ¿No? Porque es negativo ¿Listo? Listo Gracias ¿Listo? No sé si alguien más Tenga alguna duda Ingeniero Ingeniero Soporte Para el parcial Exactamente ¿Qué tema Comentar? Entra RC Y RLE Monofásicos Entonces puede entrar Onda completa O media onda Entonces R en el solito No es cierto Ah no Pues todas las combinaciones O sea RLE Que es la carga genérica Más complicada Puede entrar R RL O REE O L E ¿Sí? Es así Todas esas combinaciones Porque solamente es Reemplazar en esta función Que analicen en esta función Algunos de esos valores en cero Y ya Ah listo Ingeniero ¿Listo? Sí señor ¿Listo? Entonces Nos vemos el martes Sí Hola ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te alcanzo a subir este video? Ah sí Ya ahorita lo paro Lo produzco Y Y espero subirlo A final del día Es que siempre se demora Este video debe estar larguito Sí Dos horas Yo creo que en la noche Ya estará disponible Vale Entonces el martes Hacemos más ejercicios El martes Hacemos un ejercicio Y O sea yo les voy a dejar En En Dropbox Una serie de ejercicios Para que ustedes lo hagan ¿Listo? Entonces 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 ¿Qué? Entonces ya queda Que 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 ustedes lo hagan Este fin de semana Estudien con esos ejercicios Y Y lo que les digo Es estudien parámetros De rendimiento Hagan los ejercicios Hagan los parámetros De rendimiento Ayúdense con Derive Y con el simulador ¿Listo? Listo Y Listo Y Listo 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 Gracias.